Hola a todos, Carlos aquí con un nuevo video de Dropshipping en Ebay y este es el primer video que hago en el 2018 oficialmente entonces bueno, quiero iniciar este año con muchísimas buenas vibras para todos ustedes para mí también y les traigo un poco más de cómo fueron mis resultados en este 2017 específicamente en el mes de diciembre, cuáles fueron mis ganancias y también hablarles sobre lo que se viene para este 2018 para mí y para ustedes también bueno, voy a compartir con ustedes los números que tuve primero en mi tienda de Dropshipping en la cual yo estoy trabajando, aplicando, déjenme aclarar exactamente las cosas que yo comparto con ustedes entonces bueno, entremos de lleno con esto y veamos los números que tenemos aquí la ganancia neta este mes de diciembre, recordar que es el mes donde hay muchísimas más ventas a mitad de mes, a inicios del mes, después de eso hay una caída muy significativa, exagerada pero bueno, también hay una curva, un pico muy alto, ¿verdad? entonces bueno, dicho eso, quiero decir que el total de ganancia en mi tienda ganancia neta que ganamos en la tienda fue de $3,966.42 voy a, dice, vamos a ver rubro por rubro las ganancias que hubo en la tienda de dónde vinieron esas ganancias para que ustedes tengan una mejor noción de dónde salió esto lo primero fue la ganancia cruda neta de solamente comprar y vender productos simplemente Dropshipping, exactamente como se explica en el entrenamiento gratis que yo tengo la ganancia fue de $2,461.78 sin contar, sin tomar en cuenta cashback de talletas de crédito o cashback de top cashback o de páginas de cashback cashback, este, para los que no conocen ese término tengo videos explicando ese tema para que vayan y se familiaricen más con esto del Dropshipping y que es cashback y tampoco utilizamos gift cards, ¿ok? en este cálculo, perdón ahora, con el cashback propiamente ganamos $429.07 el Capital One Cashback que esto es de una tarjeta de crédito que tenemos cuando la utilizamos, este, tenemos un cashback de regreso y fue un total de $477.36 la Amazon Prime Chase queda un 5% en las compras de Amazon tuvimos una ganancia de $447.21 y Paribus que es una aplicación que cualquiera de ustedes puede tener que hace refunds y price match de productos este, tuvimos una ganancia de $151.00 paréntesis rápido pronto va a ser un video más específico en Paribus de qué se trata esto cómo se utiliza cómo sacar ganancias de él, ¿ok? pero bueno esos, esos serían los números que tuvimos en la tienda este mes de diciembre ganancia neta y vamos a ah, bueno muy importante un paréntesis aquí bueno vamos a pasar porque acá lo voy a tratar ese tema ¿por qué comparto estos números con ustedes? esto es, ok muy importante esto es para mostrar que no es necesario el uso de gift cards para poder generar buenas ganancias ¿por qué digo esto? porque este mes en la tienda decidimos no utilizar gift cards en la tienda para no complicarnos la gift card nos da un porcentaje de ganancia a nuestro favor sin embargo no lo utilizamos y eso es muy importante el siguiente punto todos mis cálculos para poner el precio a mis productos fue basado meramente en poner apropiadamente el precio debajo del seller sin comprar gift card o sin tomar cashback en cuenta en cuenta para ganarle a la competencia entonces simplemente el proceso que hice fue hay un producto que se está vendiendo en $100 dólares muy bien lo voy a poner en $99 dólares o lo voy a poner en $99.5 dólares lo voy a poner en $98 dólares dependiendo de la situación se ajustaba pero es así de simple ok no pasé pensando con estrategias extrañas que no les comparto se los prometo lo que sí hice fue bueno utilizar dos softwares uno bueno DSGIN es uno de ellos y otro se llama Yaval que simplemente lo que hago es publicar productos con ellos pero pero DSBooster que es el software en el que yo estoy trabajando va a ayudarme a generar todavía más tracción y más ganancias y más ingresos porque se va a ajustar exactamente al proceso que ya yo he diseñado para sistemáticamente tener esas ganancias ok entonces DSBooster todavía no está preparado el software falta tiempo pero estamos muy cerca ahora vamos a hablar aquí de los 3,966 dólares y 35 centavos que generamos en la tienda bueno estuvimos procesando entre 20 a 50 órdenes diarias cerca del 24 de diciembre las ventas cayeron significativamente a menos de 10 ok entonces para que se hagan una idea de cómo pueden llegar a obviamente eso es con el ok algo muy importante que no tome en cuenta es no dije cuánto cuánta ganancia net cuánta ganancia total perdón cuántas ventas total tuve en mi tienda ok simplemente vamos a ir para atrás dije tuve 3,966 dólares y 42 centavos de ganancia no importa si vendí un millón de dólares o no importa si vendí solo 10 mil dólares en mi tienda o sea lo que quiero decir es no estoy diciendo cuál es mi margen de ganancia en los productos cuando vendo no importa cuál sea al final del día lo que importa es cuánta ganancia generamos en la tienda en este caso 3,966 dólares 42 centavos ok lo que quiero decir con esto es preocúpense no importa cuál método ustedes utilicen simplemente sepan que tienen que buscar lo que funcione para ustedes e ir repetirlo y repetirlo una y otra vez muy importante mencionar que mi tienda además está pasando por un momento de transición esto afectó directamente mis ventas también me hubiera gustado que por lo menos hubiéramos tenido 4 mil dólares o más en la tienda este mes pero a mitad de mes más o menos fuimos golpeados por el mensaje de ebay que nos dijeron no cobren más impuestos en su tienda entonces decidimos tomamos la decisión sabia de dejar de cobrar impuestos y listo nos llegó el ultimato siempre recomiendo que ustedes que están empezando cobren impuestos hasta que ebay diga lo contrario no se preocupen por ello nos llegó el mensaje está bien dejamos de cobrar impuestos listo antes de eso tuvimos ganancias a raíz de eso y eso nos ayuda a aumentar verdad los profits puede haber sido mal la ganancia ahora esto afectó mucho la tienda porque todos los cálculos que yo hacía previamente eran usando eso también como una ventaja competitiva entonces tuve que ajustar adecuadamente y bueno hubo un golpe ahí a mitad de mes verdad vamos a ok quiero compartir con ustedes antes de seguir con la presentación que tengo aquí quiero ir a DSGini que es uno de los software que yo utilizo tiene una algo muy útil que es para mostrar aquí con ustedes las ganancias para que no piensen que saqué estas ganancias de la nada y voy a esto estoy en la ventana de profit profit es para sacar nuestras ganancias del mes o de un día específico y lo que voy a hacer en este momento es poner las ganancias del 1 de diciembre al 31 de diciembre ok voy a darle aquí search vamos a darle un segundo para que DSGini me dé sus estadísticas y bueno por obvias razones voy a poner borroso los productos y mostrar simplemente aquí pueden ir viendo los márgenes de ganancia a veces son 1 dólar a veces son 6 a veces son 11 17 todo esto no toma en cuenta los cashback que yo gané entonces voy a bajar aquí voy a bajar un poco muy importante mil órdenes al inicio del mes voy a bajar totalmente y tuvimos seguí bajando llevamos 500 órdenes este mes vamos a seguir bajando bueno aquí colapsó pero este tuvimos entonces 2455 dólares aquí hay un error este no sé por qué pero bueno las ganancias fueron las que mencioné antes en la presentación no recuerdo pero terminaban con 6 y bueno este esas fueron las ganancias netas de este mes y bueno listo eso es por ahí vamos a seguir con la presentación acá y mi recomendación para este 2018 ok muchos tienen el temor de que les haya agarrado tarde ok muchos llegan y dicen ay pero es que esto el e-commerce ya me está agarrando tarde para entrar yo siento que ya todo el mundo lo está haciendo y yo no lo estoy haciendo y si entro ahora ya todo el mundo lo hizo entonces para qué lo voy a hacer yo es una lógica de ese tipo verdad me explico entonces dicho eso sea tarde o no sea tarde es el momento o sea si ya le agarró tarde pues entonces entre ya y si no le ha agarrado tarde entonces empieza ya y los demás en el futuro les va a agarrar tarde y a usted no entonces básicamente es un es invitarlos a tomar acción ok dicho eso analicen bien y tomen acción no vamos a entrar a un nuevo negocio esto es un negocio real ok esto no es un juego no es ay que vacilón hacer dinero en línea debe ser tan fácil de hecho no lo es porque habemos tantos intentando hacerlo que los que logramos surgir en este negocio son los que se quedan más tiempo número uno los que estudian más y son más críticos y más objetivos número dos y que un número tres para que termine bonito este no sé piensen ustedes ahora no es fácil quien les diga lo contrario no sabe lo que habla este si les venden un sueño de que pueden trabajar en línea y ganar miles de dólares al mes eso sí es cierto eso sí es cierto pero si les dicen que va a ser súper fácil o sencillo o en tres meses lo van a hacer no es cierto ok habrá otros métodos que no conozco si ustedes lo conocen por favor compartan el que yo conozco me tomó un par de meses llegar a lo que hice este mes pueden ver conmigo el proceso que yo tuve cuando me limitaron mi cuenta mis primeros videos donde hablo de esto este fui a Estados Unidos lo grabé con ustedes sacando cuentas bancarias para poder mover dineros poder sacar este dineros a mi tarjeta de crédito o de débito perdón pagar los productos etcétera 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 este tenía muchísimo miedo y yo decía será que esto va a funcionar que estoy haciendo en Estados Unidos llevo tantos años sin visitar este país este va a funcionar y bueno este mes funcionó y planeamos que así continúe para terminar tengo estoy trabajando con dos asistentes en la tienda dos asistentes virtuales como se dice en inglés VA Virtual Assistant y les estoy enseñando cómo hacer el método que yo utilizo y preparándolos para cuando llegue 10 Booster el software en el que yo estoy trabajando ponerlos a sistemáticamente usar el método que yo uso usando 10 Booster y aumentar esas ganancias ok este y por último no se rindan ok el final bonito inspirador no voy a decir palabras muy inspiradoras pero lo que sí tengo que decir es por ejemplo han habido días en que he publicado 80 productos en un día y de esos 80 vendo uno al día siguiente ok eso es usando mi método pueden ustedes tener métodos distintos donde publiquen 20 productos y esos solo vendan uno este y les tome más tiempo hacer esos 20 productos que los 80 que yo hago el método que yo hago es muy muy rápido demasiado sistemático y por eso publico 80 pero no se desmotiven ok alguien que publica 20 productos por ejemplo al día usando mi método ocupa 4 días para llegar a los 80 productos que yo publiqué en un día y luego van a decir ay llevo 3 días publicando productos llevo 60 productos y no vendo ninguno que tristeza y ya se rinden este bueno publiquen más publiquen más rápido use un buen sistema metódico y no se rindan así de simple al final el sol siempre va a estar más bonito al otro lado entonces eso sería todo por ahora muchachos este espero que esto les ayude a iniciarse este 2018 que no les agarre tarde este estudien bien analicen y bueno nos estamos viendo en los próximos videos muchos éxitos este 2018 estoy seguro que va a traer muchas cosas positivas para todos ustedes y espero que para mí también un gusto y nos estamos viendo y como siempre ayudando a quien se quiera ayudar pura vida